Se han dispersado estímulos económicos a los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En entrevista con Francisco Murillo Ruiz Eco, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, señaló que de acuerdo a los convenios ya firmados con los trabajadores y su cumplimiento de los mismos, este pasado miércoles 14 de septiembre, fueron entregados incentivos económicos que implicó un desembolso de más de un millón 200 mil pesos. Lo que sí quiero comentar el día de hoy es que el segundo acuerdo que se tuvo en la mesa fue dispersar un estímulo a aquellas compañeras y compañeros trabajadores, trabajadoras que no estarían contemplados en el aumento del año que entra, de acuerdo al presupuesto 2024. Y ese acuerdo número dos, el día de hoy estaremos haciendo la primera dispersión de estímulos a 458 trabajadores. Implica poco más de un millón 200 mil pesos para el día de hoy dispersarlo. Es decir, estamos cumpliendo parte del acuerdo que se está llevando a cabo y estamos atendiendo a todos los asuntos que se derivaron de esa pregunta. Entonces, se encuentran en camino en avance de los acuerdos. La dispersión fue para 458 empleados y de esta forma el fiscal afirmó que se cumplió con el segundo acuerdo firmado durante las mesas de trabajo realizadas, además de que es la primera parte de los estímulos económicos que serán entregados. Realizamos la primera dispersión de estímulos, estamos atendiendo todos los asuntos que se derivaron de esta problemática. Están en avance los acuerdos, detalló Murillo Ruiseco. Hemos mantenido reuniones de trabajo por áreas, por las áreas que se vieron afectadas en esa situación y además el Comité de Ética e Igualdad está trabajando. Esta semana tuvimos reunión del mismo y estamos dándole seguimiento a esos temas para evitar que exista esa situación y que la fiscalía, como hasta el día de hoy, sigue trabajando ya de manera normal. Además, en el otro tema que los trabajadores denunciaban, que es el hostigamiento y acoso por parte de distintas autoridades, el funcionario dijo que se han mantenido las mesas de trabajo y que además el Comité de Ética e Igualdad está trabajando y atendiendo a todos y cada uno de los casos. Estamos dándole seguimiento a esos temas para evitar que exista esa situación, mencionó. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.